... ...después de meses de cierre por el estado de alarma... ...las perspectivas eran buenas para el sector del turismo rural ostense... ...pero el retroceso a fase 2 de algunas de las comarcas de la provincia... ...ha llevado también consigo un retroceso de este tipo de turismo. Hasta estos días la verdad es que estamos trabajando bastante bien... ...más de lo que teníamos previsto... ...ahora con las últimas noticias... ...sí que estos dos últimos días nos ha afectado bastante... ...y han empezado a haber bastantes cancelaciones... ...es verdad que sigue habiendo gente que reserva... ...pero bueno, hemos tenido bastantes cancelaciones. Uno de los grandes sectores perjudicados... ...es el de los establecimientos de turismo deportivo... ...desde donde insisten... ...no hay que meter en el mismo saco al conjunto de la provincia. Las últimas noticias nos están haciendo muchísimo daño... ...ya que no se está especificando bien... ...en lo que consiste este cambio de fase... ...simplemente se han reducido los aforos... ...en algunos establecimientos... ...pero las empresas de turismo activo... ...seguimos trabajando exactamente igual... ...ya que a nosotros no nos afecta. Sí que se están produciendo cancelaciones... ...creemos que más por miedo o por falta de información... ...pero que si los clientes nos consultan... ...podrán comprobar que nuestras medidas... ...siempre van a estar dedicadas a garantizar... ...que no haya unos contagios. La verdad es que aquí no nos ha afectado todavía... ...todos estos brotes han sido a más de una hora de esta zona... ...así que la gente luego no sabe diferenciar los destinos... ...y piensan que cuando hablan de Huesca... ...están hablando de toda la provincia... ...cuando no es así... ...son zonas que están a más de una hora de distancia... ...de nuestra zona de trabajo. Para garantizar que no haya contagios... ...y volver a ganarse la confianza de los clientes... ...la Asociación de Turismo de Aragón... ...ha creado un sello de calidad... ...se llama Aventura Segura... ...y certifica precisamente eso... ...que los establecimientos que lo poseen... ...siguen rigurosamente el protocolo de seguridad. Levanta la mano... ...ahí, es... ...la boca... ...la boca, un poquito la mano... El sello de compromiso de Aventura Segura... ...es un compromiso que hemos adquirido las empresas... ...para que a la hora de trabajar con nuestros clientes... ...y con nuestros empleados... ...mantengamos siempre unas medidas higiénico-sanitarias... ...que garanticen en la medida de lo posible... ...que no haya contagios... ...durante el desarrollo de las actividades... ...y en cualquier momento del contacto... ...desde que llega el cliente hasta que se va. El protocolo la verdad es que es muy específico... ...para cada actividad... ...en nuestro caso por ejemplo... ...nosotros tenemos más de 20 actividades... ...y cada actividad tiene su protocolo específico... ...está estudiado... ...a nosotros nos afectan diferentes campos... ...uno de ellos es primero los puntos de recepción... ...que son locales... ...con lo que ahí minimizamos mucho el aforo... ...ya quedamos con los grupos naturales... ...a diferentes horas... ...para que no coincidan... ...tienen que desinfectarse las manos antes de entrar... ...no hay contacto con nada... ...que pueda usar más de una persona... ...ya les aconsejamos que traigan su propio bolígrafo... ...para rellenar la hoja para el seguro... ...se reparte el material... ...y si se tienen que desplazar en los vehículos... ...tienen su protocolo para el vehículo ¿no?... ...tienen que ir el siguiente lado... ...es obligatorio hoy en día ya... ...el uso de la mascarilla en todas las actividades... ...y en las actividades acuáticas... ...es obligatorio el uso de una mascarilla hidrófuga... ...y una vez que terminan todas las actividades... ...hay desinfección de los vehículos... ...los locales se vuelven a desinfectar a final del día... ...y todo el material que ha estado en contacto con los clientes... ...tanto el material duro como el blando... ...tienen su proceso de desinfección. ...exhaustivas medidas para volver a encabezar... ...la lista de los destinos escogidos este verano... ...lugares privilegiados... ...y valorados por los viajeros que buscan tranquilidad.